En relación con las publicaciones de la escritora Maruja Vieira, la actividad literaria es muy prolífica. Ha publicado alrededor de 16 poemarios, entre los cuales destacamos. Campanario de lluvia, publicado en 1947. Los poemas de enero, 1951. El mismo año, el texto Poesía, en cuanto a 1956, publicó Ciudad Remanso Libro y Prosa. En este caso lo publicó la Universidad del Cauca. Otro poemario Clave Mínima, en 1965, publicado por la Biblioteca Autores Caldenses. Mis propias palabras, 1986, de la Biblioteca de Escritores Caldenses, imprenta departamental de Manizales. Otro texto publicado en 1992, Tiempos de Vivir. Fue publicado por la Universidad Central de Bogotá. Campanario de lluvia, 1997. En 1997, en este caso, fue la alcaldía de Manizales, en coordinación con el Instituto Caldense de Cultura, quienes publicaron este texto. En 1998 publica La Sombra del Amor, un texto editado por Ediciones a Embalaje del Museo de Rayo de Roldanillo. Los nombres de la ausencia, en el 2006. Todo lo que era mío, 2008. También editado por el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Rompecabezas publicado en 2010 por la Universidad Nacional de Colombia. Tiempo de la Memoria, 2010. Editado por La Casa de Libros. Y por último, Todo el Amor Buscando mi Corazón, 2011. Estos son los textos que hasta la fecha, a partir de 1947 hasta el 2011, ha publicado esa gran escritora y poeta Maruja Vieira.